Que flipo tío, que flipo Me alucino tío con la gente, de verdad Aquí como si fuera yo que sé tío Hombre, tras aquí una tacita En el cafelito Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Toma Get rigged Get rigged Me ha atado un cuchillo de plástico Tongo Ah, ya te habría matado Mira, ya te habría matado si hubiera querido Ya te habría matado, eh ¿Quién es el Oscar de Lil? Otra puta madre, tío Mira, yo soy Lima Azul Vale, ¿y papa quién es? Yo soy papa Ese papa ha sonado a gitano navajero Hala, venga Poneros ahí, poneros ahí Eso es porque soy del sur, ¿no? Poneros... Oh, yo lo veo No, papa navajero Papa navajero, papa El papa navajero, tío Es que estaba clarísimo El papa navajero, tío Zulu, ¿tú quién eres? Es que sois tontos, tío Es que sois tontos, tío Aquí, venga Traigo plátanos para... Joder Llévate los plátanos que te vas a pillar Pero bien Toma, un plátano pa' ti Pa' mi Si, lo he visto matar, tío Pa' ti Te lo devuelvo, no lo quiero No, pues... Ahora te lo comes Vamos a ver, cabrones Vale, tranquilo, vale Bien, menos mal Mátalo, mata uno, joder Es uno de esos dos Quiero, quiero, quiero Quiero A ver Eh... Hotel ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ha muerto este? Porque le he pegado yo un tiro Tranquilo Pero ya... Hotel, hotel no es porque no se ha puesto nervioso Sí, sí, es hotel Pero si yo tenía la pistola antes, capullo No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío Y me matan Me ha fallado el sentido analido, tío Me ha fallado el sentido analido, tío ¿Dónde está? Tiene es regreso, eh Que le quito me met No me meto Uy, la chica va buscando que hace, eh osea va a todo el pilete ¿Estás real? Que te hago por lo bien, eh ¡No! ¡Por qué! ¿Por qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Pon la silla, tío! ¡Pero por qué! Ya te estás alejando Chilo, sabes que si te quiero matar te voy a matar ya Vale, no empieces con esas ruedas, tío ¡La cosa va sobre ruedas! ¡Ah! ¡Sierra verde! Ya lo han dicho, corre, que está por ahí Bueno chicos y chicas, like y favoritos Por PureMLG Projecting The Get of Tonight, motherfucker ¡Yeah! Y por un poquito más de Gary's Mod The Murder Con toda la peña, que ya sabéis, tenéis en la descripción también Acordad, en la descripción también Twitter y Facebook para que me sigáis en mis redes sociales a diario Compartir el vídeo ayuda muchísimo Me hace un favor enorme si os suscribís Os vais a reír todos los días conmigo Y poco más chicos y chicas Soy Fernandas Y hasta la próxima Siempre la tercera puerta es la mala ¿En serio? Pues será la cuarta ¡Joder! ¿Cuántas puertas hay? Por probar que no... ¡Aaah! 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 ¡H Bear! ¡Acha! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.